tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras fíjense ese libro apareció recientemente y son de dos periodistas británicos de la agencia bloomberg que es una agencia que una agencia especializada en el tema financiero y económico la más grande a nivel mundial ellos allí están contando algo que te va a dejar helado como el presidente del banco de inglaterra sus autores antes de decirte sus autores son javier blas este que tenemos acá vamos a colocarlo este es el libro de javier javier olas y ya farchi ellos se comunicaron con él como se llama esto con el presidente del banco de inglaterra que era para entonces en 2018 marcarni ellos hablaron por teléfono y marcarni le cuenta como recibió la llamada estamos hablando de 2018 todavía no había aparecido guaidó pero ya estaba en los planes como fíjense bien recibió la llamada del ministro de relaciones exteriores británico y aquí lo cuenta javier blas en su cuenta social no estamos inventando nada lo había llamado a este presidente del banco de inglaterra para que se negara a entregarle el oro a venezuela 2018 mucho antes ya el banco central de venezuela venía haciendo gestiones para la entrega de ese de ese oro que como saben ustedes es de más de 30 toneladas valorada en más de 1200 millones de dólares escuche bien marcar ni le dice a javier blas y aquí está el tuit javier blas periodista británico de la agencia bloomberg que el banco central de venezuela hizo intento de retirar el oro en 2018 hasta en cinco oportunidades les enviaron comunicaciones desde venezuela y que el banco de inglaterra rechazó por presiones del ministro de relaciones exteriores del canciller británico que a su vez estaba siendo presionado por el departamento de estado del país poderoso antes de 2019 cuando apareció guaidó en una plaza para que ustedes vean cómo esta trama internacional por apropiarse de los recursos de venezuela ya venía desde la muerte de chávez porque chávez fue un obstáculo un óbice sacaron del medio de chávez porque ellos lo sacaron del medio y como vieron que maduro no tenía experiencia era un papanata vamos a con el perdón de la expresión bueno se montaron en ese plan tanto el gobierno británico como el gobierno americano para dar al traste con el oro de venezuela y ahí estamos viendo ahí estamos viendo como luego lo cuenta john bolton en su libro ellos presionaron al gobierno británico para que no entregar a esa plata y que luego cuando sale guaidó ya de alguna u otra manera pero de alguna u otra manera aquí tenemos al ministro de relaciones británico para ese momento tanto tanto carne como el ministro de relaciones británico alan duncan pertenecen a grandes corporaciones porque ustedes saben amigos míos y es bueno que se entienda todos estos gobiernos del imperio hay del imperio b están gobernados por corporaciones son gobiernos corporativos simplemente una fachada política detrás está el titiritero mayor que son los bancos que son los grandes fondos de inversión que son las grandes agencias de distintas naturalezas transnacionales farmacéuticas de alimentos que tienen lobby por todos lados que presionan para que sus intereses estén a buen resguardo por estos políticos que luego son incluidos en distintos directorios de distintas empresas transnacionales para recibir su pago por el trabajo hecho desde la parte política y desde la parte estatal eso parece claro y a mí me todavía aquí lo dice el libro aquí está el libro está la venta en amazon aquí lo tenemos y aquí también podemos ver cómo se detalla las presiones recibidas o acaso el continente africano no fue saqueado por todos estos gobiernos del imperio b acaso nosotros en el continente americano no estamos siendo saqueado durante décadas por el imperio a que creen ustedes que aquí el problema ha sido maduro guaidó el problema ha sido los recursos de venezuela el problema ha sido que estos gobiernos no van a dejar que nadie interfiera en sus transnacionales para quedarse con la riqueza de un país aquí tenemos a vanessa newman con estos representantes británicos que fue la designada por guaidó para tratar de quedarse como efectivamente ha sido así con las riquezas del esequivo dándole dándole digamos facilidades a las empresas británicas de petróleo que ya sabemos todo lo hemos contado todo y además a las empresas británicas por el oro así que miren sáquense de una buena vez en la de la cabeza que estos gobiernos del grupo lima del imperio a del imperio b del grupo de contactos están preocupados por el hambre en del tamacuro por por la inseguridad en el amazonas por la desnutrición en el apure sáquense de una buena vez son transnacionales espoliadoras de cualquier recursos y allí tenemos ejemplo en siria y en todos esos países vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista como esta confabulación estuvo desde un primer momento mucho antes de juan guaidó vamos a dejarlo hasta aquí muchas gracias y será hasta la próxima